Se acerca el 31 de octubre, mi fiesta, tu fiesta, la fiesta de todos los niños. Este día lo estaré disfrutando desde mi casa porque mi familia, yo los cuidamos. Los niños guarneños no queremos que el COVID-19 se siga propagando más, por eso te invitamos a que no salgas. Quédate en casa. Es el momento de los niños. Alcaldía de Guarni, es el momento de las personas.